Una vez que se hacen las pruebas de campo, ingresan a una trituradora. En esta trituradora, el momento que ya van triturados los paquetes, desciende la trituración, se mezcla con algunas sustancias, entre estas pueden ser, están ahí cemento, vidrio, tierra, ceniza, y posteriormente hay un líquido que se lo adiciona, lo cual hace que este proceso se endure la sustancia y a la vez se destruya la sustancia. Luego ya pasamos a la última fase en la cual es el encapsulamiento, más o menos es como una loza, y esto ha sido en una piscina. Esta piscina más o menos ha tenido una duración de unos 7 años, en las cuales han sido depositadas algunas toneladas.